Hola a todos, yo soy el Dr. Jaime Arroyo, soy docente de parasitología veterinaria y el día de hoy les vamos a hablar sobre el gusano barrenador del ganado. Lo que conocemos como el gusano barrenador del ganado es más que el estadio larvario de la bosca con neomía hominiborax, la cual es una bosca que oviposita en las heridas de animales de sangre caliente, desde ganado, perros, hasta incluso ocasiones en el humano. Entonces, una vez esta bosca oviposita en las heridas, va a poner, digamos, los huevos, estos van a incursionar a larvas que van a pasar a diferentes estadios, de larvas L1, L2, hasta L3, las cuales se van a soltar de la herida, caer en el suelo, se entierran, se forma una pupa, de la cual va a emerger ya el individuo adulto. ¿Cuál es la importancia de, digamos, esta larva del gusano barrenador frente a otras larvas? Bueno, el tema, digamos, cual radica su patogenia es que esta larva se alimenta de tejidos vivos. O sea, que una vez es, digamos, emergida del huevo la herida, va a alimentarse de la carne del hospedador, produciendo una herida mucho más grande, que puede ser susceptible a otras infecciones por otras moscas, o sea, otras miasis, o infecciones secundarias que, si no se le da el tratamiento adecuado, podrían ser letales para el animal. Los animales afectados por el gusano barrenador inicialmente pueden presentar síntomas como depresión, anorexia, falta de apetito, los vejes echados hacia un lado, dependiendo, pues, de la magnitud o la severidad de la infestación por las larvas de copromio minívoras, que es la mosca que produce el gusano barrenador. Ya dependiendo si el animal tiene otras miasis o infecciones secundarias, los síntomas podrían peorar y todo esto se traduce en una disminución de la producción, una disminución del rendimiento del animal y, por ende, en grandes pérdidas económicas. Bueno, hay que recordar que a partir del año 2006, gracias a los esfuerzos de la Comisión Panamá-Estados Unidos para la hereditación y prevención del gusano barrenador y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, se logró declarar a Panamá como una zona libre de gusano barrenador, manteniendo una barrera biológica, que venía siendo el área de, principalmente el área en donde se realizan vuelos de rutina, esparciendo pupas, las cuales han sido tratadas para producir moscas estériles. Estas moscas estériles, al ser liberadas en estas regiones, se aparean con las moscas posiblemente fértiles que hay en la zona y no van a producir descendencia, de manera que vamos a controlar cualquier mosquita que entre en esta barrera biológica. En este último año se han presentado casos en las provincias de Panamá, Colón, Herrera, Verahuas, en casos de perros en Los Santos, en la frontera de Costa Rica, en la frontera por parte del Jiriquí, y por lo tanto tanto COPEC como EMIDA están realizando esfuerzos conjuntos y con los productores para erradicar y controlar esta enfermedad. Las larvas que tengo aquí son las larvas del gusano barrenador, o sea las larvas de la mosca cocleomio miniborax, que están compuestas por 12 segmentos. Su segmento más anterior, que vendría siendo este, tiene unos ganchos y tiene una boca que ahorita se les mostraré más a detalle, mientras que en su segmento posterior vamos a ver unos espiráculos respiratorios y también vamos a ver unos troncos tracheales que son característicos en esta especie. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el ejemplar que estoy enfocando, cómo se observan los espiráculos respiratorios posteriores, que son dos, y los troncos tracheales, que en este caso están pigmentados y esto es una característica única de la especie de cocleomio miniborax, que nos ayuda a diferenciarla, por ejemplo, de cocleomia macelaria y otras especies del miase. Normalmente los troncos tracheales están pigmentados, en el caso de las larvas L3, desde el segmento número 12 hasta el segmento número 10 y en algunos casos hasta el segmento número 9, o sea que unos tres o cuatro segmentos están pigmentados y esto nos ayuda a diferenciar entre especies. Aparte tienen otras particularidades, como la presencia de ganchos en la boca. Aquí se pueden ver los ganchos por los cuales esta larva se agarra el tejido vivo del hospedador y permite que se alimente de éste. En el caso de los adultos, son moscas de un color verde azulado metálico con la región de la cabeza ligeramente rojiza. Los ojos suelen ser rojizos, en este caso son ejemplares que estaban conservados en fórmula, por lo cual ya los ojos han perdido su pigmentación. Aquí se puede ver en el caso, por ejemplo, de un macho. Los machos tienen los ojos muy cerca uno del otro y aquí se puede ver su coloración verde azulada metálica. Mientras que aquí podemos ver una hembra donde los ojos están mucho más separados el uno del otro. Igualmente mantiene su pigmentación azul verdosa metálica. Bueno, le recomendamos a todos los propietarios de ganado, ya sea vacuno, porcino o equino, que revisen constantemente a sus animales. En el caso de los nacimientos, realizar la curación de las heridas de ombligo, la curación de heridas desde escorne, estar, pues, revisando si estos animales tienen heridas, ya sea por estos parásitos, que de igual manera pueden ser afectados por la mosca con glumio miniborax. Si son animales que van a una hierra, revisarlos luego de la hierra, de que no tengan lesiones, en el caso de tener lesiones, curar las mismas. Si detecta una miasi, o sea, una presencia de larvas de mosca, tomar muestras de las larvas de las moscas y enviarlas a las oficinas, tanto del MIRA como del COPE. Hay que mantenernos en constante vigilancia de nuestros animales y solo transportar animales sanos. Esa es la única manera en la que vamos a lograr prevenir y erradicar la enfermedad. Igualmente, con los propietarios de los perros, estar pendiente de que sus perros sostengan sus heridas limpias. En el caso de presentar alguna infección por larvas, igualmente enviar estas larvas tanto a las oficinas del MIRA como del COPE, donde tenemos expertos certificados, los cuales pueden dar un diagnóstico viendo las larvas o viendo cualquier otro estadio de la mosca de usar o barrenador del animal. ¡Gracias!